El gobierno anuncia mesas de diálogo entre instituciones de control y comunidades de Saruma y Portobelo para así continuar en su lucha contra la minería ilegal, actividad en la cual además se estaría ligando otros delitos. Así lo anunció la ministra de Minería, Rebeca Iliescas, quien indicó que tras la situación que vive Saruma y Portobelo en la provincia de El Oro, se continúan aunando esfuerzos para erradicar la minería ilegal. La solución para Saruma y Portobelo en el mediano y largo plazo será ser una minería responsable sin duda. Nosotros no vamos a permitir la minería ilegal y para esto no hay un diálogo ni una discusión. Vamos a erradicar la minería ilegal, pues esto es un delito. Para ello a través de un trabajo interinstitucional planean acciones en territorio que además les permita mejorar las condiciones de los mineros. Vamos a establecer mesas de diálogo, estamos en trabajo permanente con las organizaciones sociales, indígenas, con los gobiernos autónomos descentralizados y buscaremos la mejor solución para los territorios. El Ministerio del Interior también pone su hombro para trabajar en la erradicación de la minería ilegal en el país. Su titular, César Navas, indicó que los resultados para alcanzar el objetivo van por buen camino. Cuatro grupos delictivos o organizaciones totalmente desarticuladas, detenidos y aprendidos 27, armas de fuego. Ustedes pueden ver el número de excavadoras intervenidas. Operaciones que les han permitido identificar que la actividad de la minería ilegal se entrelaza con el crimen organizado transnacional, indicó. Entonces hemos visto que esta actividad está siendo utilizada para poder lavar dinero de actividades ilícitas. Entonces en esta problemática a nosotros como Estado, desde el punto de vista de seguridad, nos interesa que las actividades sean regularizadas totalmente. La ministra Iliescas ratificó que se trabaja exhaustivamente para que se cumpla lo aprobado en una de las preguntas de la consulta popular del pasado 4 de febrero, referente a la prohibición de realizar actividades extractivistas en áreas protegidas, además de a la par alcanzar las proyecciones en este campo en los próximos cuatro años de gobierno. Vamos a generar más de 25 mil nuevos empleos de los proyectos estratégicos que están hoy en construcción, pasar del 1% del PIB hoy que representa la minería a un 4% en los próximos cuatro años. El guía informó Adriana Rojas.